Hola a todos los Kulekis y bienvenidos de nuevo al canal, yo soy LoteGames7 y bienvenidos a un nuevo video de reacción en el canal y bienvenidos a un video bueno No tengo ni idea ni lo que será, es que bueno, me lo recomiendo un suscriptor y bueno, veremos que tal estará bien este video Así que bueno, es un rap pero muy extraño, así que bueno, vamos a empezar a ver que nos trae este video, así que bueno, empecemos en 3, 2, 1, KLEI A ver, un momento, ya está chicos, en 3, 2, 1, KLEI Épicas batallas de la historia Y bien ya Ok Esto se parece que es un rap esto, pero está en inglés, no lo puedo encontrar en subtítulos españoles Esto es de hace 8 años esto Es decir, no , principalmente, si no hay del Facebook. ¿Pero qué? Es decir, yo soy LoteGames7 ¡Como que no me parece cualquier T.J ¿Como? EP Tiene ritmo esta canción. Lo siento, tío. Lo siento, tío. Lo siento, tío. Tiene ritmo esta canción. Tiene ritmo esta canción. En la descripción para que podáis pasar ahí o lo apoye y lo vean. Así que chicos, nos vemos hasta la próxima para más diversión y emoción. Tiene ritmo esta canción. Tiene ritmo esta canción. Tiene ritmo esta canción. Tiene ritmo esta canción.